Mira, cogemos aquí estos dos cuenquitos, voy a hacer sitio, así, y vamos a poner en un lado las claras y en el otro las yemas. Las yemas las mojamos, ahí, mira cómo está ya los aromas, ya van cogiendo, esto ya va en marcha, va todo estupendamente. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, ya hirviendo, mezclamos todo. Te voy a decir una cosa importante, que vas a tener que tener en cuenta en este paso. Lo que no puede hacer ahora esta mezcla que vamos a poner aquí es hervir. Yo voy a poner en marcha lo que es el crumble, pongo el azúcar, pongo la mantequilla, paramos, tenemos dudas. Ya ves que no hay nada de espuma, ¿no? No, ahora ya desaparecimos. Y baila todo como si fuese un flan. Exacto. Pues entra, lo sacamos aquí. Ay, con cuidado. Estos son como unas migas, unas migas dulces. Una vez que ya tenemos esto, mira, retiramos la paleta y ahora vamos a hacer así con las manos. Ahí. Y sin más, vamos a poner en la bandeja y vamos a meter al horno. También tiene un color... Eh, tostadito, así tiene que estar, ¿eh? Eso es. Muy bien. Bueno, esto ahora que se nos vaya enfriando. Entonces, ahora ya se ha infusionado perfectamente. Sí, ya se ha aromatizado. Y hacemos esto. Se ha quedado la arañita. Eso es. Me ha gustado a mí. Le damos aquí, a ver, unos golpecitos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser montar el merengue, porque esto ya está. Entonces, la lima bien limpia, ¿eh? Sí. Con el rallador. Esto podemos ponerla al principio, al final. Vale. Cuando ya están blanquecitas, vamos echando el azúcar poco a poco. Estas natillas no son normales. No, pero quiero decir, la típica natilla que decimos... Sí, sí, pero son superiores. Y ahora ponemos lo que es el merengue. Una cucharada. Y ahora ponemos lo que es el merengue.